Bienvenido familia de Lucha Libro Online, este que te habla nuevamente José Montesino, directamente desde Orlando, Florida. En esta ocasión para hablarles sobre un última hora que acaba de anunciar a la compañía LAWE, directamente desde Puerto Rico. Lo que eran unas especulaciones ya se ha vuelto una realidad, ya que los Lucha Brothers, la mejor pareja, considerando a los mejores luchadores del planeta, se van a estar presentando en LAWE este 20 de noviembre en su evento Orígenes. Entonces, suena interesante sabiéndote que se está empezando a abrir el taller nuevamente en Puerto Rico y estamos viendo múltiples superestrellas. La calidad sigue aumentando, siguen llegando talentos de todas partes del mundo. Lo cual, oye, me llena de alegría ya que hacía falta en Puerto Rico. Sabemos que el COVID había parado un poco la acción en Puerto Rico. Ya estamos viendo cómo múltiples compañías están haciendo sus eventos y están abriendo puertas a luchadores de todas partes del mundo Oye, y sabemos que el puertorriqueño está deseoso de ver a una de las mejores parejas del mundo y del planeta, ahí, en la isla. Ahora bien, sabemos que Penta no es desconocido en Puerto Rico, ya que el Misterio Manía se enfrentó a Ricky Bandera a mil muertes y la gente tuvo una gran acogida para el cero miedo. Ahora bien, ¿contra quiénes les gustaría ver a esta gran pareja? Hay muchas opciones desde equipos veteranos, desde equipos jóvenes, pero a muchos quizás se les olvida que Mike Mendoza y Angel Fashion no son ningunos desconocidos para los Lucha Brothers. Se enfrentaron con anterioridad, se conocen bastante bien, así que, ¿puede ser una de esas opciones? ¿Acaso veremos a la anexión enfrentarse a los Lucha Brothers en Puerto Rico? Hay que estar pendientes, muchachos, síganla a la web, LAW, en las redes sociales, en Facebook, para ver qué va a suceder. ¿Por qué? Porque los campeones mundiales en parejas de All Elite Wrestling estarán en Puerto Rico. Déjenme acá abajo los comentarios contra quienes les gustaría enfrentar o ver, enfrentarse a los Lucha Brothers en Puerto Rico. Los estaré leyendo. Esto ha sido todo por parte de José Montesino. ¿Será? Hasta la próxima.